qué tal muchachos mandan hoy les quiero enseñar algo estuve aquí desarmando los los viveros pasé esos para allá y este que está aquí lo voy a pasar para aquella esquina porque en este de aquí vamos a poner unos nuevos pero les quiero enseñar porque aquí yo vi ya hace un par de meses unos un alevín de gupi si y después vi que estaba más de grande no mire si era macho porque como que se recuerda que está lleno de macetillas pues no no podía y se metía entre todo pues se me desaparecía y pues desarmar todo es bastante tiempo aunque se pensar de que es pequeño yo dije que se va a morir no va a sobrevivir pero quiero que vean sí ahí está la hembra éstas es una hembra azul me imagino que es una hembra de y usted puede ver por ahí que ella y otro con un troco donde como ven ustedes que anda microfauna alrededor de ella y vean pues es una hembra sana gordita y este es el agua que tiene aquí en este poco de agua pues aquí sobrevivió aquí yo no le daba comida o sea no porque como solo hay plantas pues no les doy comida y recuerden que antes que comienzan allá muchos a criticar de que sí que no sé que recuerden que los gupis viven en charcos sí y pues están adaptados de que esto nosotros tratamos de tenerlo en las mejores condiciones posibles que pasan ocasiones como ésta sí que sin querer que hay alguna levin ahí porque no sé ni cómo fue que llegó este alivín aquí vino que saca alguna planta de algún lado y se venía ahí entre la macetilla para que ustedes puedan ver ahí como como es que los gupis pueden sobrevivir claro o sea si aquí aquí no van a poder sobrevivir un gran número de gupis porque el número uno la poca comida de alimento vivo que cae aquí de largo del mosquito o algo así pues no va a alcanzar para todos pero para pocos así como en esta ocasión pues sí vamos a tratar de aquí de agarrarla y lo vamos a echar en esta pecera de aquí aquí hay un poco de todo ven ahí se se evita hay unos machos por ahí acaban de ver unos alevines que sobrevivieron porque yo estoy a la noche aquí esta es la hembra, pueden ver es una hembra es que está sana bueno, para allá pasé el vivero y el cobleo este que está aquí lo voy a pasar para allá y vamos a poner desde aquí, porque aquí está la puerta del huerto del vecino desde aquí, pues más o menos para allá, este también lo voy a quitar y allá está toda la demás planta que tengo en el mercado también bueno pues espero que les guste y recuerden mucho suscribirse al canal comentar de aquí ya no hay ningún otro solo era esa hembra que andaba por ahí perdidita así que saludos, bendiciones y nos vemos hasta el próximo video